El día de ayer se podía conseguir la skin de agente rebelde que desde hace 3 años no sale en la tienda y se podía conseguir comprando un juego en este sitio que costaba 20 dólares y al comprar el juego no te deberían dar esta skin en Fortnite pero por algún error que olvidaron si se podía hacer esto y por mala suerte esto ya fue parchado y a los jugadores se les quitó la skin de su cuenta además de que usar errores como estos es muy peligroso y hasta pueden llegar a banearte y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse